Buenos días a todos, mi nombre es John Torres, soy instructor del SENA en el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima. Quiero invitarlos a que realicen su curso de francés virtual y a que se comuniquen conmigo a través de mi correo personal jjtorres18.missena.edu.co o llamándome a mi celular 311-805-3948. La idea es que ustedes puedan avanzar en el proceso y que alcancen los objetivos satisfactoriamente. Bonjour a todos, mi nombre es John Torres, trabajo en la Universidad de Comercio y en el Centro de Comercio como profesor de inglés y francés. ¡Ahora sí! Yo soy feliz de recibir este proceso de enseñanza en el francés virtual y se puede contactar con mi correo personal 311-805-3948. Y también puedes echar mi correo personal en el monto. ¡Gracias a todos!